hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a enseñar cómo configurar el emulador yuzu para correr pokemon ya sea espada o escudo y bueno como todo lo primero que tenemos que hacer es entrar a la página de yuzu y descargarnos el emulador siempre tenemos que tener el emulador instalado como base aunque hoy vamos a trabajar sobre una versión early access que exactamente va a ser la 613 les voy a dejar aquí el enlace en la descripción del vídeo para que se lo puedan descargar pero bueno como todo primero es descargar el emulador este de la página oficial e instalarlo ya posteriormente que tengamos instalado no voy a entrar mucho en esta parte ya que es muy sencillo bajarse el ejecutable e instalarlo no hay mayor ciencia ya teniendo el ejecutable lo que sigue es obviamente descargarnos esta versión early access que les voy a dejar en la descripción va a ser el enlace en mega descargamos y lo descomprimimos en una carpetita ya teniéndolo esté descomprimido lo vamos a ejecutar nos va a quedar algo así bueno obviamente la primera vez que ustedes lo hagan no van a tener ningún juego nada más van a tener esta crucecita de agregar el directorio pues obviamente ahí le tenemos que dar doble clic y seleccionar nuestra carpeta con los juegos lo que sigue es irnos aquí en dice emulación configuración y vamos a irlo dejando tal cual yo lo tengo tal cual tengo este habilitadas las opciones si lo pueden dejar web dejamos tal cual debug igual en user interface si lo quieren tener en negro y estas opciones que son el tamaño de los iconos y la información que va a aparecer aquí en las columnas nos vamos a ir a system el lenguaje lo vamos a dejar en español la región lo podemos dejar en eeuu y las demás opciones tal cual las tengo en profile yo regularmente aquí no esté no muevo nada la dejo tal cual pero pueden agregar uno nuevo pueden cambiarle el nombre pueden poner una imagen al que ya existe pueden borrarlo en caso de tener ya algún otro como les comento yo regularmente no lo muevo no tiene mucha ciencia menos de que necesiten tener varios perfiles para tener varios y juegos varios avances de sus juegos pero por lo demás el plan dejar tal cual un servicio vamos a dejar tal cual lo tengo para el sistema así como está aquí realmente ya viene lo básico vamos a ir al apartado de gráficos vamos a utilizar open gl que a día de hoy es lo que más rinde sobre vulcan vamos a marcar estas dos opciones estas dos opciones las vamos a dejar tal cual está a menos de que tengan un monitor con un aspect radio diferente pues aquí lo seleccionan pero realmente la mayoría tenemos 16 9 no se ha avanzado vamos a dejar aquí en height vamos a desmarcar best thing y vamos a marcar esta opción que está bueno en estas últimas early access ya se habilitó esta opción experimental para los shaders caché que usa un lenguaje de programación en nuevo sobre open gl normalmente esto nada más funciona en envidia según la página en amd y en este intel funciona no funciona no lo soporta es un lenguaje que se llama aire b que son lenguajes sombrados de bajo nivel creado por la junta de revisión de la arquitectura de la arquitectura open gl que se puede caracterizar como un lenguaje ensamblador y que son significativamente más rápidos al crear los shaders caché lo que va a hacer esto es que va a evitar un poco el parpadeo el ralentización al crear los shaders caché al momento de estar jugando la verdad que se nota un poco de mayor rendimiento entonces bueno vamos a marcar esta opción y esta última aquí lo vamos a dejar en default este a menos de que tengamos una gráfica mayor o más poderosa en este caso yo tengo una 1050 ti de 4 gb yo lo voy a dejar ahorita en default ustedes pueden probar a aumentarlo si gustan depende de su gráfica pero en default funciona perfectamente en audio lo vamos a dejar tal cual está vamos a deshabilitar el audio stretching y ya nos podemos ir en controles vamos a seleccionar custom configurar seleccionar pro controller configurar y aquí simplemente tienen que ir presionando las teclas conforme las tengan en su mano entonces básicamente es irle seleccionando las teclas como en su mando una vez que terminen dan ok vamos a marcar esta opción usar docket mode y con eso hemos terminado damos ok ya tenemos el emulador completamente configurado ahora lo que sigue es agregar en este caso unos modes que también aquí este se los voy a dejar el link en la descripción los pueden descargar básicamente nos vamos a ir a esta página y los que vamos a descargar vamos a hacer el wifi crash no outlines y el raid buff esos tres simplemente podemos bajar este de retextura que va a hacer texturas en alta definición el hd texturas que igual va a mejorar el aspecto general del juego y forzar la resolución máxima 1920 x 1080 en full hd obviamente agregando estos modes vamos a tener una imagen mejorada del juego pero obviamente también va a ser que el rendimiento baje dependiendo nuestro equipo entonces bueno obviamente ustedes pueden probarlo si gustan simplemente descargar todos los vamos a descargar aquí en una ubicación donde los tengamos disponibles en este caso como dije yo nada más descargue estos tres pero bueno ustedes pueden probar estos de para mejorar el juego y me pueden dejar en sus comentarios que tal les corre y si no con estos tres basta entonces bueno una vez tengamos los descargados y descomprimidos nos vamos a ir aquí el emulador en la parte donde está el juego vamos a dar clic derecho vamos a ponerlo vamos a ponerlo vamos a ponerle aquí donde dice open mode data location vamos a abrir esta carpetita y lo único que tenemos que hacer es seleccionarlos copiarlo de aquí y pegarlos acá simplemente con esto ya podemos cerrarla lo que sigue es agregar el shader caché igual en el juego damos clic derecho damos open 3 x el shader caché y aquí yo les voy a dejar también el enlace el enlace de shader caché entonces este enlace lo descargan igual pueden dejar en el escritorio y lo único que tienen que hacer es este pegarlo aquí ya básicamente con eso ya tenemos los modes y el caché y básicamente con eso tenemos todo configurado también obviamente yo el juego lo tengo funcionando en la versión 1.0 yo tengo por ahí la actualización pero no la he probado entonces básicamente tengo el juego base con estos tres modes y básicamente con eso básicamente con con esto ya terminamos de configurar todo lo que sigue es irnos en este caso al panel de control de nvidia y si a usted no les aparece esta opción de controlar la configuración 3d nos vamos a ir aquí bueno realmente nos va a mandar a esta primera pantalla entonces vamos a seleccionar la segunda opción de utilizar configuración avanzada y le vamos a dar llévame ahí nos vamos a ir a la segunda pestaña configuración de programa vamos a esperar a que cargue la lista dependiendo de su equipo tardará un poquito más un poquito menos ok bueno aquí ya lo tengo abierto me lo seleccionó automáticamente si no puedo buscarlo en esta lista si ya lo ejecuté el emulador me tiene que aparecer en esta lista si no nos vamos aquí agregar esperamos a que abre la ventanita no sé por qué está muy lento y aquí también nos tiene que aparecer la early access es la que viene amarillo con gris y la versión estable el azul con rojo simplemente la seleccionamos le damos agregar programa seleccionado en dado caso que no nos aparezca en esta lista también nos vamos a examinar y nos vamos a la carpeta donde lo tenemos este descomprimido en este caso yo tengo una carpeta que dice yusu pruebas y seleccionamos el yusu.exe le damos abrir y ya no lo va a seleccionar en dado caso de que bueno queramos trabajar sobre la versión estable pues aquí también tenemos que agregarlo en este caso si no nos apareciera si no nos apareciera aquí lo mismo es un examinar y aquí sí obviamente es un poquito más complicado ya que la versión estable está en la carpeta de app data entonces obviamente lo que tenemos que hacer es aquí en el emulador le damos a file y le vamos a dar quien dice open yusu folder y aquí ya nos manda a la carpeta del yusu pero aquí nos vamos a regresar a app data a local me parece que está ahí yusu yusu windows msc y aquí seleccionamos el yusu.exe pero obviamente aquí nosotros tenemos que agregar esta ruta acá así que nos vamos aquí la copiamos control derecho y copiar ya podemos cerrar esta carpetita y obviamente aquí en la ventana del panel de control de nvidia nos vamos aquí nos clic derecho pegar le damos enter y seleccionamos el yusu.exe en este caso si queremos trabajar sobre la versión estable bueno y ahora estando aquí ya tenemos seleccionado esta opción pues ya le vamos a configurar así los gráficos si ustedes tienen gráficos integrados y dedicados les va a aparecer esta opción si solamente tienen los dedicados de alto rendimiento no les va a aparecer en este caso yo tengo tanto de intel como de nvidia entonces aquí voy a seleccionar el procesador de nvidia de alto rendimiento y aquí últimamente únicamente vamos a seleccionar estas opciones gpu de renderizado open gele vamos a seleccionar nuestra gráfica modo de control de energía máximo rendimiento opción enlazada activada sincronización vertical desactivado y triple buffer activado simplemente esas opciones las seleccionamos damos a aplicar esperamos a que aplique los cambios del panel de control y ya podemos cerrar esta ventanita simplemente la cerramos en eso básicamente ya hemos terminado ahora un par de consejos extra es irnos aquí a la esquina del menú inicio clic derecho nos vamos a ir a opciones de energía nos vamos a ir a configuración adicional de energía y vamos a seleccionar nuestro plan de máximo rendimiento el que su equipo maneje a veces no manejan el de alto rendimiento entonces seleccionan ustedes el que diga máximo o alto el que ustedes tengan como máximo se lo seleccionan y podemos cerrar esta ventana esta también la podemos cerrar y por último lo último que vamos a hacer es igual irnos aquí al menú inicio clic derecho nos vamos a ir aquí a sistema nos vamos a ir a información del sistema nos vamos a ir a configuración avanzada nos vamos a ir aquí a la pestaña de opciones avanzadas y en memoria virtual le vamos a dar a cambiar aquí vamos a desmarcar en todo caso que tengamos esta opción la vamos a desmarcar vamos a seleccionar nuestro disco más rápido yo aquí tengo dos discos la unidad C y la unidad D la unidad C es un SSD entonces el disco más rápido lo selecciono le vamos a dar tamaño personalizado y en inicio y en máximo vamos a dar en 10.000 yo aquí estaba haciendo una prueba para otro programa por eso lo tenía cambiado pero ustedes lo dejan en 10.000 le dan establecer le dan aceptar bueno le damos aquí a establecer le damos aceptar y aquí me dice que los cambios realizados requieren un reinicio del equipo para aplicarse le vamos a dar aceptar aceptar y aquí nos va a pedir que reiniciemos ustedes le dan reiniciar ahora para que sus cambios surtan efectos ya básicamente con eso hemos terminado de configurar todo para que el equipo nos den el máximo rendimiento yo ahorita en un momento voy a regresar para enseñarles como corre el juego ah bueno antes de eso les voy a dejar aquí la imagen también para configurar el panel de AMD ya se me estaba pasando pero aquí se los dejo para que ustedes lo puedan checar y ahora si en un momento regresamos para que vean como corre el juego bueno pues ya estamos aquí dentro del juego en general pues corre muy fluido se mantiene en los 30 fps creo que está capado a eso por ahí esperamos que algún día saquen algún mode que pueda aumentarlos creo que si por ahí le falta un pelín ese plus se pudiera incluso jugar a los 60 creo que sería genial pero en si se mantiene bastante estable si como les comento en los 30 en alguna cinemática en alguna animación por ahí baja un poquito pero inmediatamente vuelve a subir yo tengo aquí un equipo lo estoy corriendo sobre un equipo portátil un Inspiron 7000 Gaming con una GeForce GTX 1050 Ti de 4 GB un Core i7 7700HQ 16 GB de RAM DDR4 no es muy rápida no recuerdo ahorita bien a qué velocidad corre y un SSD de 256 GB básicamente se comporta muy bien estoy corriendo sobre OpenGL como ya les comentaba esta nueva versión de los shaders caché que en sí cargan más rápido para evitar un poco el tartamudeo esas lentitudes al momento de generarlos pero en sí como pueden ver tanto las batallas todos los menús, textos todas las animaciones funcionan correctamente funcionan muy bien ahorita apenas estoy empezando a jugar el juego así que no he listado zonas importantes no sé bien por ahí si existan glitches si el juego crashe en algunas zonas pero por lo que puedo ver en la página de Yuzu dicen que se puede jugar de principio a fin sin mayores problemas entonces supongo que por ahí algún crasheo esporádico de vez en cuando podrá pasar pero pues fuera de eso creo que no debe tener mayores problemas entonces bueno pues aquí estamos en esta parte del bosque la verdad como tiene esta bruma supongo que eso también aumenta el rendimiento en general del emulador no es una zona muy pesada entonces aquí estamos empezando algunos combates con algunos Pokémon salvajes estamos aquí en esta zona para tratar de rescatar aquí a una oveja que se nos perdió y bueno este como pueden ver el juego en sí se mantiene se mantiene muy estable no hay tanto los ataques como las animaciones pues funcionan bien entonces vamos a continuar un poquito más yo les voy a avisar por ahí donde dejen de ver el video ya que bueno por aquí se va a presentar un personaje que supongo que va a ser muy importante en la trama más adelante y bueno pues para los que no lo han jugado pues para que no se este bueno pues no se adelante esta sorpresa los que ya jugaron pues ya bueno pueden saber de qué estoy hablando aquí tenemos que avanzar tenemos que llevar algunas peleas random en estos Pokémon que la verdad pues creo que bueno yo nunca he sido muy fan de Pokémon pero pues creo que todos estos Pokémones han perdido por ahí este es un poco la gracia ¿no? o sea son demasiado genéricos aquí como les comento son muy random muy sencillos bajo nivel simplemente es ahí este es terminar con ellos y seguir avanzando durante este tramo aquí hay un ataque más para terminar con ellos son peleas sin chiste pero bueno sirven para ver por lo menos el rendimiento del emulador a ver cómo va a funcionar entonces bueno a partir de aquí pues los que no quieran llevarse sorpresas estos spoilers pues ya pueden dejar de ver el video ya saben dejen sus comentarios sus likes suscríbanse compartan bueno los que quieran seguir viendo los que se arriesguen pues aquí básicamente van a llegar a esta zona con mucha neblina donde se nos va a presentar un Pokémon legendario que en este caso es el Pokémon aquí de este juego el Pokémon de espada por el momento no trae la espada no sé por qué como saben pues yo tampoco lo he jugado en gran medida pero bueno aquí se nos presenta y vamos a pelear con él pero bueno no le vamos a poder hacer nada simplemente nos va a noquear bueno nos va a dejar desmayados nos va a noquear nos va a dejar desmayados ahí con una neblina extraña y pues bueno pues aquí vamos a terminar este video espero que les sirva la configuración espero que les corra también como a mí y pues ya saben dejen sus comentarios todas sus dudas las voy a tratar de responder lo más pronto posible bueno ya saben den like suscríbanse compartan y nos vemos en el próximo video hasta la próxima chau chau Gracias. Gracias.